Retrasos en Puente Chacao, término de las obras se proyecta para después de 2023 Hyundai compró el 49% de OAS en las obras del futuro puente que con sus 2,7 kilómetros de extensión conectará vialmente el continente con Chiloé. No obstante, la transacción está a la espera de la aprobación de la autoridad brasileña a cargo del proceso de quiebra de la constructora. La compañía coreana Hyundai compró la participación de la constructora brasileña OAS en las obras del Puente Chacao, 49%, que conectará vialmente el continente con la isla grande de Chiloé, al tiempo que se proyecta el fin de las mismas hacia fines de 2022, o se atrasea incluso, hacia principios de 2023. Según informa este martes el suplemento de negocios del diario La Tercera, Pulso, la transacción está a la espera de la aprobación de la autoridad brasileña a cargo del proceso de quiebra de OAS. A fines de mayo, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fonten, se reunió con la plana mayor de Hyundai que antes de la transacción ya poseía el 51%. Lo que nos han informado es que la venta está efectuada, pero que el perfeccionamiento de la operación como suele ocurrir en estos casos depende de la autorización equivalente al síndico en nuestro caso, de la autoridad brasileña. Porque OAS, que es miembro del consorcio, está en un proceso de quiebra, comentó a pulso el secretario de Estado. Cronograma de acuerdo al rotativo, son varias las ocasiones en que OPP ha comprometido fechas para el fin de las obras durante los últimos años. Así, una obra que se suponía estaría lista a fines de 2020, el gobierno confirmó que se tiene previsto el término de su construcción hacia fines de 2022, o se atrasea incluso, hacia principios de 2023. El puente sufrió retrasos durante años pasados. En consecuencia, hay un tema a futuro por resolver, como se tratan esos retrasos que de acuerdo al contrato se tratan con multas. Y en este momento lo que era una obra que se suponía iba a terminar a fines de 2020, ahora se está pensando que podría terminar a fines de 2022 o principios de 2023, sostuvo el ministro Fontaine. Eso obedece al tiempo que tardaron ciertos estudios de viento y corriente en el proceso previo, en años anteriores, pero hoy se está trabajando a buen ritmo, haciendo los primeros pilotes de la roca remolino que es el pilar central del puente, comentó.